Hoy es la noche y yo saldré a mi mar Si no me escapo de ella va a acabar Con esa fuerza de voluntad y me va dejando de darme a un reloj Que te pasen los ojos como un amor Quizás la noche sea mi noche y yo Quiero sentirme viva una vez más Esta canción realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí tengo esta soledad Si los ojos no se quedan los pasados Si te hiciste cuando yo te lo pregunte Yo estaría son sorprendidos y llorando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te tuve ¿Y cuando te tuve? ¿Y cuando te tuve? ¿Y cuando te tuve? Y después, después, no me olvides Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por vivir Yo quiero Yo quiero Yo quiero lo que quiero hacer Yo quiero lo que quiero hacer Yo quiero Yo quiero Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Querida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!